¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal Y esto es lo que vieron ver en el título del video Están los que vienen a hacer un truco de dinero infinito para conseguir autos gratis de la calle Los cuales van a estar valiendo unos 20.000, 50.000 dólares Y la verdad es que es un truco que está muy pero que muy bien, ¿ok? Entonces este truco tan solamente está funcionando lo que viene a ser la 1.31, Xbox One y PS4 Y básicamente como tú vieron ver en el título dice que también sirve para la 1.27 Pero esto es básicamente porque les voy a dejar lo que viene a ser el truco en un costado de la pantalla De lo que viene a ser la 1.27 que es el truco que les subí ayer, ¿vale? Entonces van a tenerlo en un costado de la pantalla, simplemente le van a dar click O si está en el celular simplemente se van a ir a la descripción de este video, ¿vale? Entonces básicamente este es el truco del 1.31 Y el de la descripción es el truco de la 1.27 Y que también está funcionando en la 1.31, ¿ok? Entonces pueden hacer lo que viene a ser cualquiera de estos dos trucos Y básicamente para este truco tenemos que tener el vehículo Uber Now Sentinel Como lo vieron ver se compra en la página de coches más barata Y después de que tengamos lo que viene a ser el vehículo Simplemente nos vamos a montar en él y lo vamos a tener que sacar de nuestro garaje, ¿vale? Yo recomiendo que tengamos el garaje de 500.000 dólares Para que el truco sea más sencillo, ¿vale? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es sacar el vehículo Y tenemos que esperar a que sea lo que viene a ser de noche, ¿vale? Que sea tipo 9, 10 de la noche Ya que básicamente el coche va a estar respondiendo lo que viene a ser esta hora, ¿vale? Entonces simplemente aquí lo que tienen que hacer es este recorrido Que están viendo lo que viene a ser en pantalla Vamos, damos aquí media vuelta Y después volvemos a dar otra media vuelta, ¿vale? Entonces vamos a ver que cuando subamos por aquí Se va a respondear lo que viene a ser otro vehículo El cual va a ser verde O en caso también puede salir lo que viene a ser morado, ¿vale? Una especie de morado azul más o menos Y básicamente por este nos van a dar lo que viene a ser unos 20.000 dólares Si no estoy mal Y por el morado nos van a dar lo que viene a ser un poco más, ¿vale? El verde da un poco menos que el morado, ¿vale? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es montarnos en el vehículo Y lo vamos a llevar a lo que viene a ser nuestro garaje, ¿vale? Entonces como pueden ver este vehículo Esto es lo que viene a ser un poco tuneado O sea, no está súper tuneado Pero sí que tiene un poco de tuneado Y por eso nos van a estar dando lo que viene a ser una cantidad considerable de dinero, ¿vale? Recordando que no hay más trucos de duplicar autos Además de que si veo que este video tiene muchísimo apoyo Voy a traerles un truco de duplicar autos El cual esté funcionando con estos vehículos, ¿vale? Entonces como pueden ver Aquí mi amigo lo va a intentar una vez más Pero como pueden ver no le funciona porque tiene la policía Y básicamente por eso, ¿no? Entonces espero que te pueda pasar por el canal de mi amigo Ineos HDL Con el cual que me ha dejado este video Y al final es que recuerda que no puedes dejar un like y suscribirte Y al final es que yo me despido Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!